El gobierno de México abrirá 17 campamentos en la frontera sur de Tabasco y Chiapas, los cuales serán operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, esto para atender el incremento de migrantes centroamericanos, principalmente menores de edad, que llegan a México para posteriormente trasladarse a Estados Unidos. Y es que tal cual ya habíamos platicado en el video anterior, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy tuvo una reunión que duró aproximadamente dos horas, en donde estuvieron presentes gobernadores de la frontera sur. Y al concluir esta reunión, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, detalló que el Instituto Nacional de Migración cederá alguna de sus instalaciones al DIF para aplicar este plan. Además, podrá ampliarse a cinco albergues más distribuidos en Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Baja California, no solamente la frontera sur, sino tratarán de cubrir todo el territorio mexicano para así apoyar a este plan. Detallaron también que con esto se tendrá la capacidad de recibir hasta 7 mil migrantes menores de edad y en su caso a los adultos que los acompañan. Explicó también que actualmente hay alrededor de 3 mil lugares ocupados en estas nuevas instalaciones. Agregó que actualmente se tienen registrados en territorio nacional 5 mil 300 menores migrantes, pero el problema es más grave, ya que cada uno de ellos viene acompañado por lo menos con cinco personas, lo que significa un total de 24 mil personas que están en México de manera irregular. Aún así, no se contempla que el país sea rebasado y se genere una crisis migratoria, o al menos es lo que dijo Francisco Garduño. Además de también explicar que se reforzará la seguridad en los caminos para frenar a las bandas de traficantes y aplicarán extinción de dominio a los vehículos de estos grupos. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema, tu opinión es muy importante. ¿Crees que el gobierno federal está haciendo bien en tomar esta decisión? Recordemos que ciertamente los menores de edad no tienen la culpa de lo que está sucediendo y son protegidos por el país, pero sí hay un gran problema. Las personas que acompañan a estos menores de edad en muchas ocasiones no son su familia, sino que solamente los están utilizando para que el gobierno mexicano no los deporte o no los expulse. Se debe de trabajar en identificar si ciertamente las personas que acompañan a los menores migrantes realmente es su familia o no. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Sin duda, sí existe un problema y una crisis migratoria, aunque el gobierno mexicano y las autoridades migratorias digan lo contrario. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!